No te pierdas el último episodio de X-Men el sábado por la mañana. Consulta la programación local. Me alegra tener la oportunidad de deciros adiós. Estoy orgulloso de todos mis X-Men. El destino está ahora en nuestras manos. 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 Tenemos que estar alerta. El profesor nos recomendó cumplir su sueño. Por muy mal que estén las cosas, debemos creer unos en otros. Lo haremos trabajando todos juntos, en equipo. Guapito, mira que eres plomo. ¡Cuidado! A mí, mis X-Men. ¡A mí, mis X-Men! Magneto. La última voluntad y testamento de Charles Xavier. Todo lo que construyo, ahora me pertenece a mí. ¡A mí, mis X-Men! ¡A mí, mis X-Men! ¡A mí, mis X-Men!